Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. Fraterno saludo, soy Juan Pablo Maya, de segundo de configuración del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Y quiero que conmigo cantes esta canción que se llama Dios está aquí. Saludos muy especiales para todos ustedes, amigos, amigas, que se unen a través de este medio para compartir la doctrina social de nuestra iglesia. Nos da mucha alegría hoy aquí con mi compañero de diócesis poder interactuar, profundizar más acerca de nuestra doctrina en este programa Jesús Evangelio. De verdad que solo el título nos dice a nosotros la profundidad que tiene el ir nosotros queriendo aprender más de nuestra iglesia católica. Jesús es el Evangelio por excelencia que se nos actualiza y de esta forma entonces nos invita a que nosotros lo interioricemos, lo hagamos vida. Hoy está con ustedes el seminarista Alexis Javier Hernández Santos. Alexis es también compañero mío de la diócesis de Santiago de Bragua en Panamá. Somos cuatro seminaristas que se nos ha dado la oportunidad de venir a formarnos aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Seja Antioquia. Una gran oportunidad para seguir también perfeccionando un poquito más los conocimientos que hemos adquirido en la filosofía y ya pues llevarlo a plenitud acá en la parte teológica para ver si es la voluntad de Dios algún día que nos regale el ministerio sacerdotal. Alexis me gustaría que a los amigos hermanos que son fieles a este programa que nos sintonizan que nos ven esto me gustaría que le compartas acerca de tu experiencia de vocación el llamado que Dios te ha hecho a este caminar con Cristo de donde vienes especialmente tu comunidad y como ha sido este proceso la experiencia ahora que estás viviendo aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Así es gracias Oscar Mario y creo que el primer principio donde debemos partir al hablar del aspecto vocacional es reconocer de que esto es un don es una gracia de Dios nosotros por nuestros méritos no somos capaces de llevar esto ni tampoco desarrollarlo por sí solo sino que es Dios mismo que en su amor en su misericordia nos llama nos invita y nos prepara y siempre cuando se hace pastoral vocacional Hacía énfasis en este aspecto porque muchas veces se tiene el miedo de responder o empezar un proceso de discernimiento vocacional y en este sentido es bueno recordar de que es el Señor que en primer lugar toma la iniciativa de llamarnos es el quien nos llama pero además de eso en el camino nos va preparando ¿cierto? y si hablamos del ministerio sacerdotal pues es un proceso que para muchos quizá es un poco largo 8, 9, 10 años en fin pero que también al final de la preparación es el Señor que nos envía Entonces en este sentido es como lo primero que debemos tener en cuenta y lo traigo también a mi historia vocacional Ciertamente como jóvenes de Panamá, de Santiago, de Veraguas donde somos es una sociedad donde es tan normal y natural los jóvenes donde hay una cantidad de situaciones en las que se ve envuelto el joven Y sin embargo el Señor llama de esa realidad y por qué digo esto pues porque y no me da pena decirlo antes de entrar al seminario en el 2017 Poco participaba en la iglesia, poco participaba en las cosas de Dios podemos decir pero a pesar de esa realidad pues el Señor llama Y llama porque no porque seamos los más bonitos ni tampoco nos llama porque seamos los más capacitados ni nos llama porque somos de otro planeta o de otro mundo Nos llama porque quiere hacer de nosotros un instrumento de bien y eso también nosotros lo vemos reflejado cuando tenemos experiencia de misión o de pastoral Como la cercanía con la gente, como el trato con la gente, como esa escucha que nosotros tenemos de la gente, de nuestros hermanos católicos Nos lleva a nosotros a pensar de que ciertamente es un don, es una gracia pero que el Señor a pesar de nuestra fragilidad, de nuestra sencillez, de nuestra humildad y pobreza Se fija y nos invita a compartir su misión y una misión que es de amor, una misión que es de paz, de mucho bien para todos cuantos creen en Él Y también para nosotros hablar en el proceso vocacional o en el proceso de formación como tal pues a veces nos vemos metidos en esa realidad que quizás son muchos años Y es la primera cuestión porque a veces los muchachos cuando llegan al seminario, también me toca hablar a mí como en su momento que colaboré en la pastoral vocacional El primer momento que llegan los muchachos al seminario preguntan ¿cuántos años son? Y cuando le decimos bueno son 8 o 10 años hay como un asombro o una no sé, una respuesta así no muy favorable porque se ve como el tiempo muy largo, muy extenso Pero nosotros reconocemos ya que vamos en este camino, reconocemos que este tiempo es de gracia, es un tiempo de Dios Y es el tiempo propicio para que el joven vaya discerniendo poco a poco ¿cierto? ¿En qué sentido? puesto de que como ya lo dije hace poco, tenemos cualidades, tenemos virtudes pero también tenemos defectos Tenemos cosas de que hay que perfeccionar, que hay que mejorar Como nos decían en clases pasadas, hay momentos que hay que desaprender y aprender nuevas cosas Y este tiempo es el propicio para que el muchacho poco a poco vaya preparando su corazón, vaya germinando esa semilla Que el Señor mismo ha plantado en su corazón, en su vida, que es el deseo de amar y seguir a Cristo como sacerdote Así es Alexis, bueno lo que has dicho de verdad que si es verde que esa mirada también lo he expuesto en otros programas de la radio Que lo que Dios pues siembra en nuestro corazón es una mirada de misericordia, de amor y lo hace porque conoce pues nuestro interior Así es, y estamos Alexis en un tiempo muy bueno, en el tiempo de cuaresma donde estamos reflexionando Se nos invita a la oración, al ayuno, a la penitencia Entonces quisiera pues que compartieras un texto bíblico que es el referente para el tema que vamos a hablar Hoy queremos hablar sobre el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Que significó para aquel entonces esta realidad y que significa para nuestra vida hoy, que nos invita para el futuro Entonces compártanos el texto bíblico Alexis para que reflexionemos con nuestros hermanos Acerca de lo que nos presenta la iglesia para que lo vivamos con todo nuestro corazón Así es Oscar, vamos a compartir el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11 Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Bet-Javé y Betania Al pie del monte de los Olivos envía a dos de sus discípulos diciéndoles Vayan al pueblo que está frente de ustedes y no bien entren en él Encontrarán un burrito atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre Desátenlo y tráiganmelo Y así alguien les dice ¿Por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y lo devolverá enseguida Fueron y encontraron el burrito atado junto a una puerta afuera en la calle y lo desataron Algunos de los que estaban allí les dijeron ¿Qué hacen desatando el burrito? Ellos les contestaron según les había dicho Jesús y les dejaron Traen el burrito ante Jesús Echaron encima sus mantos y se sentó sobre él Muchos extendieron sus mantos por el camino Otros follaje cortado de los campos Los que iban delante y los que le seguían gritaban Osana, bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que viene de nuestro padre David Osana en las alturas Y entró en Jerusalén en el templo Y después de observar todo a su alrededor Siendo ya tarde salió con sus doce para Betania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Así es Alexis, hemos ya leído el texto bíblico El fundamento bíblico de la entrada triunfal en Jerusalén Entonces desde aquí pues nuestra iglesia nos invita a meritar acerca de esta realidad Sabemos que ahora en la actualidad a esto le llamamos el Domingo de Ramos Y que las personas en nuestra parroquia, nuestros pueblos van a bendecir sus ramos Y a hacer vida de aquel acontecimiento donde sabemos que Jesús lo lleva a plenitud Entregando pues todo por nosotros sin necesidad de tener culpa alguna Con esta entrega de Jesús, el mesianismo de Jesús Vemos que se nos regala la vida eterna Me gustaría que compartas con los hermanos que nos están viendo Acerca de unas generalidades sobre el texto bíblico que hemos leído En cuanto a esto de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Y como ya decía que ahora conocemos como el Domingo de Ramos Así es Oscar y es importante recalcar de que por piedad popular también En nuestros pueblos se conoce este día como el Domingo de Ramos Y también es una fecha tan esperada porque es la que inaugura la semana fuerte Dentro de nuestra fe católica que es la semana santa Donde hay muchos momentos que ahora a lo largo del programa vamos a mencionar Pero que en este texto nos ofrece como las principales claves para entender todo esto Recordando pues de que nos narra el acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén Y cuando nosotros pensamos en este verbo, entrar, esta primera realidad O cuando vamos a, es por un fin, es por un propósito No vamos a un lugar simplemente porque son antojos o son apetitos o por accidentes de la vida No, sino que entramos, hacemos todo un ejercicio para ir Porque hay un propósito Y en este sentido es lo primero Pues vamos a reflexionar en ese sentido ¿Por qué entra Jesús a Jerusalén? Sabemos de que por la historia nos narra Que este pueblo esperaba a un libertador Esperaba a un salvador Esperaba a alguien que los liberara Pero no con una fórmula espiritual Sino como podemos decir con una fórmula terrenal que hasta entonces se utilizaba ¿Qué esperaban de ese libertador? Un guerrero, alguien fuerte en poder Que quizá iba a entrar con toda la realeza Sin embargo, Jesús entra de lo más sencillo De lo más humilde Entra reconociendo cuál es su propósito Y en fin a eso También hace toda su preparación Todos sus elementos que le acompañan Que tienen este sentido como de la humildad De la sencillez Entrar en Jerusalén En un burrito Como nos dice este texto También tiene otro significado Que para entonces el burrito Era utilizado por los reyes Para denotar también su realeza o su poder En este sentido pues seguimos reflexionando Sobre lo que representa el burrito De que tomó Jesús para entrar a Jerusalén Como un medio también Que nuestro pueblo es conocido como un medio de transporte Pero que también dentro de este texto Nos ofrece un significado aún mayor Porque entra Jesús que lleva su plan De liberar al pueblo Pero utiliza el medio tan sencillo Que es uno de los elementos de que estamos reflexionando La sencillez o la forma De la cual Jesús se toma Se vale Para llevar a cabo su plan mesiánico de salvación Así es Alexis Bien lo has dicho El pueblo de aquel entonces Entendía la presencia o la entrada de Jesús en Jerusalén Y en Jerusalén como si Como un rey Pero temporal De ese tiempo Que les iba a liberar de la opresión Que estaban atravesando Sobre todo por el imperio romano Entonces vemos que esa expectativa no es llenada Y es allí donde se da la situación Que cuando le glorifican Le aclaman con los ramos Que por eso hacemos alusión al domingo de ramos Que le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor Y todo esto son los mismos que después Nos los va a decir el relato bíblico Le van a crucificar Más adelante de lo que leímos ahí en la Biblia Vemos de que él llora por Jerusalén ¿Y por qué llora por Jerusalén? Porque en sí Es una ciudad Que podemos decir que alaba a Dios Solo con los labios No hay una verdad en el corazón De reconocer a Cristo Como ese Señor Como ese Mesías Enviado por Dios Y es aquí la situación que se da Si en verdad le aclamaban Le bendecían Sacaban los ramos Tendían, no sé, túnicas Manteles por donde él iba pasando Reconociéndole como rey Porque son aquellos que después van a gritar Crucificanle Es algo difícil Como de entender Pero ahora la luz de la fe Vemos a donde esto nos quiere llevar Y Alexis Si analizamos un poco la realidad Hoy de vida en la que vivimos Estamos viviendo en un mundo Que está haciendo lo mismo Aún reconoce la presencia de Jesús Pero sigue haciendo lo mismo En el sentido de que Es incoherente Con esa forma de vivir Por un lado Alaba, bendice al Señor Es cierto Cumple el precepto de la Eucaristía Cumple también Ir a buscar de los sacramentos Pero lo más malo aquí es Que lo toma como de momento Como algo que en sí No lo lleva a su vida Para reconocer verdaderamente a Cristo ¿Cómo lo entiendes tú también En la actualidad Lo que refleja de aquel entonces Ahora pues en nuestra vida Sobre reconocer a Cristo como el Mesías No solamente alabarle con los labios Así es Y creo que en este aspecto también Hay que reflexionar sobre Cuáles son las cosas Que nos mueven a nosotros A tomar acciones Sobre el aspecto espiritual Recordando de que Ciertamente Jesús entra en Jerusalén Y ahí como lo mencionaba Oscar Las personas gritan Sana, bendito El que viene en nombre del Señor Y lo aclaman Como un supuesto rey Pero son estas mismas gentes También la historia dice que sí Otros que no Que son los que gritan El viernes Santo Según la tradición Crucifican Y es que a veces Nos puede pasar a nosotros En aquel momento El pueblo de Jerusalén Y todas estas ciudades Todos los que vivían Para entonces Contemplan a Jesús De manera ciertamente espiritual Pero también de forma personal Hay muchos acontecimientos O muchas acciones Que son movidas por sus sentidos La cual llevan a clamar a Jesús Pero también hoy nosotros Nos podemos cuestionar Está Jesús presente entre nosotros Y ciertamente De manera personal Quizá no lo vemos como tal Pero sí de una manera espiritual Y para eso acudimos A los diferentes actos De piedad popular También a la Eucaristía Que es el culmen De nuestra fe cristiana Y entre otros elementos Que van como enriqueciendo Nuestra parte espiritual Pero que tienen como fin Reconocer a Jesús También en nuestra vida Lo que en este sentido Debemos reflexionar Es cuáles son las cosas Que nos llevan a nosotros Opinar o decir algo sobre Jesús En este sentido Nosotros también El aspecto vocacional Es un tema como muy serio De mucha cuestión Porque si alguien nos pregunta Referente de Jesús ¿Qué decimos? Decimos simplemente Lo que la gente dice Y partiendo del hecho De que cuando entra Jesús En Jerusalén Hay muchos que gritan Pero todos los que gritaban Lo hacían por convicción Reconociendo a Jesús Como el que viene En nombre del Señor Como lo que decían Ciertamente con sus palabras Había brotado precisamente De lo que había en su corazón De lo más profundo De su corazón O simplemente Por sentimiento Porque mucha gente Lo decía Como se suele decir Aunque El comentario de muchos Lo digan muchos No significa Que siempre sea verdad Y que siempre partan De sentimientos verdaderos También La pregunta para nosotros Es Hoy cuando decimos Algo de Jesús Lo decimos Por convicción Lo decimos Porque creemos Porque tenemos fe en ellos O simplemente repetimos Discursos que A menudo escuchamos Y que ciertamente No son malos Pero que son discursos Que solamente Quedan en palabras Y no quedan En esa experiencia De fe En esa vivencia Del corazón Por poner un ejemplo Muchas veces Y también creo que Es un tema muy serio Que hay que reflexionar Por ejemplo Cuando nosotros Rezamos el Padre Nuestro ¿Cómo lo hacemos? Simplemente Porque es una oración Que hemos aprendido En casa Nos lo han enseñado Nuestros padres Lo hemos aprendido En las catequesis Y que a lo largo De la vida O por tradición Lo hacemos Y que muchas veces Incluso lo hacemos Como decimos Nosotros los panameños A estilo de la carretilla Es decir Rápido Es decir Que no conectamos Lo que dicen Nuestros labios Con lo que hay en el corazón También es un tema De cuestión O de reflexión Para nosotros En este tiempo De cuaresma En este tiempo Ya de la Semana Santa ¿Cuáles son Los sentidos? ¿Cuáles son Las acciones Que nos motivan A nosotros Decir algo de Jesús? Y en este sentido Lo que decimos Ojalá sea Verdaderamente Que parta Del corazón A nosotros Parta de esa experiencia Que hemos tenido De conocer a Jesús Y en el tiempo De cuaresma Es un tiempo Muy propicio Para esto Se nos invita Mucho a la conversión Mucho a la oración Pero es que La conversión El ayuno La oración No tendría sentido Si no conocemos A Jesús En este sentido Pues tenemos que Tratar de encarnar Verdaderamente Lo que conocemos De Jesús En nuestro corazón Y un dato Más importante No solamente Quedarnos en palabras Sino también Transmitir Con nuestras acciones Que verdaderamente Hemos escuchado Que hemos conocido A Jesús Y en este sentido No solamente Gritaríamos Osana Al que viene En nombre del Señor Porque la mayoría Lo dice Si no lo gritaríamos De verdad De convicción Porque he tenido Experiencia de ello Lo he conocido Y por eso Reconozco De que es Bendito Porque es el Rey Y es el que viene A salvarnos En nuestras vidas Así es Alexi Muy bueno Esta parte Pues donde En verdad Invitas O dices Que debemos Vivir Vivir Llevar a nuestra vida A nuestro corazón Y expresarlo Con nuestros labios La verdadera realidad De Cristo No por lo que dice No por lo que hablan No por dejarnos Llevar por el momento Sino Porque es lo que Habita en nuestro interior Y así es hermanos Ojalá Dios quiera Que ahora Que vamos a vivir El Domingo de Ramos Sea Un acontecimiento Donde recordamos Históricamente Lo que sucede Con Jesús Pero que también Veamos Que en la figura De Jesús Está Aquella Figura Del mismo Dios Del cual nos ha querido Redimir por amor El Domingo de Ramos Como tal No es solamente Ir a bendecir Los ramos Las palmitas Para ponerlas Allá en la casa O tenerlas benditas Para cuando viene El siguiente año El miércoles De ceniza Quemarlo Que se nos imponga La ceniza Sino más que todo Es que traiga Ese simbolismo De aquel entonces Para que nos recuerde Que en aquel Entonces Si Se alababa A Jesús Pero no No verdaderamente Como se debía hacer Reconociéndole Como el mismo Dios Sino Esto Porque querían A alguien Que le satisfaciera Sus Podemos decir Sus necesidades Humanas Aquellos que Que le proclamaron Una justicia Muy terrenal Y Jesús No viene Con este propósito Sino A morir Por nosotros En la cruz Para liberarnos En sí Del pecado Estamos invitados A eso Queridos hermanos A vivir El domingo De Ramos Con esta perspectiva No No verlo así Como Como algo Por cumplimiento Por piedad popular Por quedará bien Porque el párroco Me ve Porque el párroco Pues vea Que estoy asistiendo A la A la celebración En ese Momento Pues importante Para la vida De todo cristiano Alexi El domingo De Ramos Abre las puertas Ya para vivir La semana santa Como entendemos Ya la semana santa Y más que todo Algunos puntos Algunas pautas Para Para que la Vivamos en plenitud Y así pues Sigamos Agradando a Dios Y sabiendo De que Todos estos Acontecimientos Desde la fe En nuestra iglesia Católica En nuestra religión Nos van Acrescentando Más El deseo De estar Íntimamente Unidos a Cristo En la tierra Y para Luego Alcanzar eso Para la vida eterna Así es En este tiempo Que es tan privilegiado Para la iglesia Que es la semana mayor Como la conocemos O la semana santa En primer momento Se nos narra Y esto Es algo Un dato importante También Uno de los acontecimientos Que encontramos En los cuatro Relatos del Evangelio Es la entrada triunfal De Jesús En Jerusalén Ya ahí en adelante Cada uno pone Un aspecto interesante Uno que otro dato Sobre Lo que hizo Jesús Ya estando en Jerusalén Pero así De manera general Desde el día Lunes santos Martes y miércoles santos De que estos días Se reflexionan Sobre los hechos De Jesús En Jerusalén Y luego Entramos a lo que Litúrgicamente Conocemos Como el trido Pascual El tiempo Así como Podemos decir Como muy fuerte En la semana santa Pero que también Representa Un dato importante Para toda la vida cristiana Que es el trido Pascual Que iniciamos El jueves santo Donde hay muchos eventos Hay muchas características Puntuales Entre ellas Podemos mencionar Lo que En cada diócesis Se hace Que es la La misa Crismal Donde los sacerdotes Renuevan sus Promesas sacerdotales Se bendicen Los santos Olios Entre ellos El crisma Que se utiliza Para algunos Sacramentos Esenciales Dentro de la iglesia Como es el Sacramento Del bautismo Que nos abre La puerta A la iglesia El sacramento De la confirmación Donde reafirmamos Nuestra fe También en el Sacramento Del orden Del orden sacerdotal Que tanto viene Hace la iglesia Pero en este jueves También el jueves santo Se nos invita a reflexionar Sobre otros Tres puntos Muy importantes Y en uno de ellos Es Partiendo del relato Del evangelio Propuesto Según la liturgia Para ese día Que es reflexionar Sobre el mandamiento Del amor Cuando Jesús Dice Amense Unos A los otros Pero que También esto Nos da la segunda Clave Y es la vivencia En la caridad Esa es la vivencia En el amor Y Jesús mismo Pone el ejemplo Cuando le lava los pies A sus discípulos Y que a veces A nosotros Nos cuesta mucho Hacer un gesto De caridad Con nuestros hermanos Tan sencillo Como el que hizo Jesús Y que nosotros Quizá hoy No es lavarle los pies Sino simplemente Decirle Buenos días Como está Dios te bendice Dios te ama Pero cosas como esas Que son tan sencillas Pero que a nosotros Nos parece Quizá como Como tonto O fuera de orden Y que no lo hacen Pero es una ocasión También para nosotros Seguir este ejemplo De caridad Y un tercer elemento También que es Importante Que es la institución De la Eucaristía Y si reflexionamos Sobre la Eucaristía Pues tendríamos Mucho que decir Pero la Eucaristía Pues que es para nosotros El sacramento Tan importante Pero junto a la Eucaristía También el Ministerio Sacerdotal Porque ciertamente Hay Eucaristía Pero sin el Ministro Idónio Pues no sería posible En este tiempo También un día Privilegiado Sobre todo el Jueves Santo Para orar por las vocaciones Y por los sacerdotes Y también que Durante todo el año Pues se recuerda Los jueves Como los jueves Vocacionales Y se parte Precisamente Del Jueves Santo Porque es el día Donde se instituye La Eucaristía Y junto a ello El Ministro Idónio Para este Para este sacramento De la Eucaristía Que es el sacerdote Así es Y este viernes Pues se nos invita A reflexionar Sobre el acontecimiento De donación Por amor de Jesús En la cruz Pero También como nos dice La tradición Y ciertamente Hemos escuchado De que No es bueno Quedarse Con ese Jesucristo Muerto Sino de que Que nos lleve Nos debe Llevar a vivir Con mucha alegría El triunfo De Jesús Sobre la muerte Y es lo que Precisamente Nosotros celebramos El domingo De la resurrección Que es Que se empieza Con la vigilia pascual Que es una celebración Litúrgica Muy buena Muy bonita Donde la liturgia La palabra Nos permite Un recorrido Por toda la historia De salvación Que no tiene Otro propósito más Que es Actualizar Esa historia De salvación Personal Ya personificada Con cada uno De nosotros Y de este modo Nos lleva a vivir Con más plenitud El triunfo De Jesús Sobre la muerte La resurrección Y que para nosotros También tiene Un elemento Muy importante Dentro de nuestra vida Cristiana Así es Alexis Muchas gracias Amigos hermanos Nos queda claro Que con el domingo De Ramos Ya inicia La semana santa Esta semana Donde vamos a reflexionar Ya lo decías muy bien La pasión Muerte Y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y la invitación Más que todo Es a vivir Todos estos acontecimientos De nuestro corazón Poniendo la confianza En nuestro Señor Que nos ayudará Cada vez más A acercarnos a Dios Si lo hacemos Con todo el corazón Muchas gracias Amigos hermanos Por acompañarnos En esta ocasión Y será Si Dios lo permite Hasta el próximo programa Bendiciones para todos A continuación Una hermosa canción Que habla De nuestra entrega a Dios Y sobre todo De la entrega Que Dios hace Por nosotros Se llama ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? Que no me hayas dado tú ¿Qué te puedo decir? Que no me hayas dicho tú ¿Qué puedo hacer por ti? Si yo no puedo hacer nada Si yo no puedo hacer nada Si no es por ti Mi Dios Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es tuyo Deja que el Señor Deja que el Señor Te envuelva Deja que toque Tu puerta Deja que el Señor Derrame Todo su amor Deja que todo Renueva Deja que el Señor Te envuelva Deja que toque Tu puerta Deja que el Señor Derrame Todo su amor Deja que todo Renueva Deja que el Señor